Le contestó en redes sociales el subsecretario diciendo es una investigación basada en trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública de México, en carpeta de investigación y judicialización de un caso de la Fiscalía del Gobierno de Oaxaca en experiencia comparada. También se hizo alusión a trabajo periodístico en una lámina. Reconocemos en este aspecto el trabajo de Óscar Valderas, a quien tengo el gusto de saludar aquí en Sin Censura. Óscar, gracias por tu generosidad, por tu paciencia, gracias por regresar al sistema y gracias por hablar con nosotros para la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo te va? Hola Vicente, muchas gracias, gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto platicar contigo. Fíjate que honor a quien honor merece, después del tuit que mandé en el que solicitaba que se reconociera mi trabajo porque finalmente la lámina que presentó el subsecretario en la mañanera se alimentó de una investigación exclusiva que originalmente no fue citada. El subsecretario pues amablemente reconoció en un tuit que el trabajo era mío y después yo le contesté igual muy amablemente. Gracias subsecretario, un abrazo y hasta ahí quedó el asunto. Pero creo que es importante primero, uno, dar crédito, pero más allá del crédito que es más bien una cortesía profesional, lo importante yo creo que es discutir el fondo del tema, que tiene que ver sobre cómo ante una sociedad hiperconectada como es la nuestra, que además fue un fenómeno acelerado por la pandemia, cómo podemos hacer que los videojuegos se vuelvan un espacio seguro para adolescentes, pero también para adultos que jugamos, yo mismo juego videojuegos, me gusta mucho para distraerme, cómo los hacemos un espacio seguro y no satanizamos las consolas porque no se van a ir, son parte de nuestra sociedad, son parte de la manera en la cual hacemos ocio y nos descargamos de las presiones del día a día y yo creo que ahí está la discusión más allá de si en Nintendo, si en los juegos o si esta discusión caduca sobre si hay videojuegos que hacen violentos a los jóvenes. Hay que pensar más bien cómo podemos transformar esto y de qué manera, desde una visión moderna, no conservadora, podemos construir mejores canales de ocio y de recreación para los jóvenes. Oye, querido Oscar, me preocupa mucho, ya leyendo todo el trabajo, esto de lo que hablas, cárteles de la droga, crimen organizado en los videojuegos y cómo buscan reclutar menores a través de plataformas multijugador. Y te lo digo porque todos tenemos, bueno, no todos pues, pero los que tenemos hijos, sobrinos, en esa edad sobre todo, de adolescentes, de niños, pues se le paran, se le ponen los pelos de punta a cualquiera. ¿Qué es lo que encontraste, querido Oscar? Claro que sí, Vicente. Mira, a través de una persona que me puso en alerta sobre este tema, es que conocí que desde hace al menos un año, es decir, los tiempos de la pandemia, los grupos criminales están utilizando perfiles que activan de madrugada, principalmente entre la una y las tres de la mañana, para entrar a plataformas multijugador. Para quienes no nos conozcan, seguramente muchos conocerán los videojuegos de antes, que tú conectabas tu control y jugaba una persona o dos personas. Ahora, gracias al internet, puedes juzgar con muchas otras personas que conoces o desconocidos, que se unen de cualquier rincón del país o del mundo, para poder hacer este juego de manera multijugador, porque ese es el nombre de la plataforma. En muchas ocasiones, estos juegos tienen la idea también de que la gente pueda interactuar, de que los jugadores puedan hacer nuevos amigos, hacer nuevas redes de contacto. Entonces, muchas veces se juega con una diadema que va conectado con un micrófono, con el cual puedes ir conversando, con un micrófono, con el cual, además de que mientras vas moviendo los jugadores a los monitos, digamos, pues vas entablando una conversación con varios usuarios. Y aprovechándose justamente de eso, es que los cárteles crean estos perfiles, además perfiles abiertamente del mundo criminal, porque las imágenes que tienen, digamos los avatars, son de sicarios, son de gente que trae armas, con logotipos del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, del cártel del Noreste. Crean además eventos que en el nombre llevan la intención, como el caso que yo presenté, que después también fue presentado por el subsecretario, el perfil de un tipo que se hace llamar el Kilos CDN. CDN, en alusión al cártel del Noreste. Y el Kilos, en la madrugada, creó un evento llamado Reclutamiento 35 Batallón Los Zetas Vieja Escuela. Los Zetas Vieja Escuela es el brazo armado del cártel del Noreste. Y a través de ese grupo se le invitaba a menores de edad que estuvieran jugando en la madrugada, para que se unieran a ese grupo, y a través de justamente las diademas, el micrófono, esta conversación que suele haber en el juego, recibían instrucciones para que pudieran unirse después al grupo de los Zetas Vieja Escuela. Es decir, pasar, digamos, de ser pistolero en la vida virtual, a un sicario en la vida real. Y cuando publico la historia, querido Vicente, la historia la publico en el espacio que tengo en MBS Noticias, llamado Nación Criminal, me empiezan a llegar de inmediato varios mensajes de otros menores de edad, adolescentes de los 13 a los 17 años, que me dicen, a mí también me pasa. Yo también ya los vi y están todo el tiempo y surgen de madrugada. Y no solamente es cártel del Noreste, es cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana. Están ahí, Vicente, creo yo por tres cosas que le son benéficas a los cárteles. El primero es que, evidentemente, la pandemia nos confinó nuestros hogares, sacando a los jóvenes de las calles y de las escuelas, y entonces los cárteles se han movido a estos espacios digitales para poder hacer los reclutamientos que no pueden hacer en la calle, o que no pueden hacer en la calle hace apenas unos meses. Una segunda consideración es que, a diferencia del reclutamiento forzoso que antes hacían los cárteles a la fuerza, digamos, secuestrando los mal llamados levantones, ahora están migrando hacia estos modelos, porque el modelo del levantón o del secuestro es muy violento, genera atención de parte de las autoridades en algunos casos, genera que se aumenten los registros de personas desaparecidas, y eso, evidentemente, es lo que se le llama calentar la plaza. Entonces, estos modelos lo que hacen es que los jóvenes, por su propio pie, van hacia los cárteles. Y este modelo quedó probado, por ejemplo, en un caso, que es el caso al que se refiere el subsecretario, que fue judicializado en una carpeta en Oaxaca, en el cual cinco menores de edad fueron enganchados a través de la plataforma multijugador de otro videojuego llamado Free Fire, en el cual los mismos chicos fueron a citarse con estas personas, creyendo que les iban a ofrecer un empleo dentro de un cártel. Incluso uno de esos menores de edad dejó una carta a sus padres diciéndole, no me busquen porque ya encontré trabajo, voy por mi propio pie. Y eso, evidentemente, elimina muchos riesgos para los cárteles y les hace atractivo este tipo de reclutamientos. Y una tercera consideración, Vicente, es que los cárteles ya no tienen que buscar entre una marea de jóvenes, entre un grupo que puede tener intereses bastante diversos. Ellos van ya sobre un grupo que le interesan la violencia, que le gustan las armas, que le gusta el tema de tirar, de los disparos, de hacer daño, y buscan ofrecer, pensando que tal vez alguno de ellos quiere pasar de esa violencia virtual a la violencia real. Ojo, no digo que los videojuegos generen personas violentas, pero creo que encuentran una especie de público dirigido del cual pueden sacar a algunos integrantes que sí pueden terminar por reunirse con ellos. Creo que todas esas circunstancias, Vicente, hacen que tener una conversación sobre el crimen organizado de los videojuegos sea vigente, sea necesaria, porque todavía estamos a tiempo de tener una conversación sobre prevención, más que persecución o reacción en este tipo de temas. Urgente. Y por eso me lastima, debo de decirlo, como padre, como tío, como padrino, que haya gente que, por su sesgo político, bueno, ya me dirás tu opinión de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que por este veneno político, este ruido en el debate político, se burlen de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede tener razón o no, pero el tema central es serio y nada de qué generar burlas, ni risas, ni chistes, Oscar. Sí, el presidente es un hombre de 67 años, no hay que olvidar eso, y que el presidente le llame Nintendo como una especie de concepto genérico hacia los videojuegos, me parece que es quedarse en el debate muy superficial. Hay que ir mucho más allá. Creo que el decálogo que presenta también la secretaria Rosalicela Rodríguez sobre prevención en el tema de los videojuegos, tiene una buena intención, sin embargo, me parece que hay que aplicarlo a los tiempos modernos. Déjame ponerte un ejemplo, Vicente. Dentro del decálogo, la secretaria dice, cuando vean lo que sospeche que pueda constituir un delito como una invitación a reclutamiento, marquen a los números de emergencia. No recuerdo si pide llamar al 911, pero da un número de emergencia para que se hagan las denuncias. Yo pienso, ese tipo de acciones no funcionan en este tipo de casos, porque muchos de estos criminales utilizan VPNs. Para quienes no conozcan los VPNs, yo la verdad es que no soy muy basado en esos temas, pero un VPN básicamente es una especie de aplicación que te permite que no se pueda conocer tu ubicación de la dirección de internet, la precisa, y te pone en otro lugar del mundo o en otro lugar del país para que puedas acceder a contenidos que en tu localidad no están disponibles. Por ejemplo, alguien puede ocupar un VPN para ver un partido de la Champions League estando en México que solamente se transmite de manera exclusiva en Europa. Los criminales usan estos VPNs todo el tiempo para intercambiar criptomonedas en la dark web, para incluso subir pornografía infantil, para hacer compra y venta de armas a través de foros de internet, y uno de esos recursos es también usar un VPN para hacer ese tipo de eventos que inviten al reclutamiento de los menores. Ahora, no funciona llamar a un número de emergencia local en México si el VPN está probablemente en Estados Unidos o si el servidor te marca que la invitación proviene de una IP que está en Europa. Es decir, el decálogo me parece una buena intención, me parece que el presidente tiene buena intención de aventar este tema en la mejor plataforma política que tiene el país que es la mañanera, Palacio Nacional, sin embargo, creo que sí hay que aterrizar algunos conceptos para que el entendimiento que tiene el presidente y tienen algunos miembros del gabinete vaya acorde a los tiempos, pero insisto, quedarse en la burla, quedarse en la descalificación porque si le dijo Nintendo, no le dijo Nintendo, es entrar en un debate que no nos ayuda y finalmente el fondo del asunto Vicente es no satanizar los videojuegos, no vamos a ganar nada aventando las consolas a la pira y quemándolas y prohibiendo que los jóvenes los usen, son canales legítimos y válidos de recreación, especialmente en momentos de la pandemia donde todo mundo anda con los medios crispados, la discusión tiene que ser cómo hacemos que esos espacios digitales se vuelvan seguros para la gente, cómo podemos desde gobierno y sociedad hacer las políticas adecuadas de prevención y no estar rescatando muchachos una vez que estén metidos en una casa de seguridad en Oaxaca o hasta que Alfredo que es el chico al que el kilo se dé en el invitó a participar en el reclutamiento del 35 Batallón de los Zetas Vieja Escuela ya esté en un acampo piscando droga o ya esté trepado en una troca buscando a quién matar porque entonces tiene amenazada la familia, el cártel y si Alfredo no se une al grupo criminal van a matar a todos. Pues mi querido Oscar Valderas qué importante investigación realizas tú como experto en estos temas es importante que nos expliques y nos des claridad y yo siempre comprometido con darle luz en estas trincheras digitales a los trabajos periodísticos como los que realizas en dónde te pueden encontrar en dónde te pueden leer la gente que esté interesada en leer el trabajo en dónde Oscar Te lo agradezco mucho Vicente en mi cuenta de Twitter ahí voy a publicar unos minutos más la investigación completa que es un formato de podcast pueden le dan click al enlace y después le dan play al botón para que puedan escucharlo en mi cuenta de Twitter arroba Oscar Balven y si me permites Vicente un rápido comentario yo te diría que aquí la clave de todo es supervisión muchos de estos videojuegos que están que tienen la atención de los grupos criminales son videojuegos que por su contenido violento están dirigidos para adultos para mayores de 18 años si lo juegan menores de edad yo creo que es importante que padres de familia pero también hermanos mayores también tíos vecinos tutores padrinos madrinas porque que les expliquen ¿no? ¿cuál es la diferencia entre un juego que nos puede divertir en el que vas a ir a una bomba sobre un edificio y cuál es la diferencia con la vida real ¿no? ¿cuáles son estos límites que podemos cruzar cuando jugamos cuando pretendemos ser Messi en el FIFA 2017 cuando pretendemos ser un ladrón de coches en el grande Fauto y los límites que hay con la vida real ¿no? me parece que esas pláticas tienen que ser pláticas que tengan los mayores de edad los hermanos los primos las tías con los jugadores de videojuegos para que este tipo de cosas no estén sucediendo y hay que irles acotando a los grupos criminales estos espacios si no les cedemos a los grupos criminales el poder de vender droga en la cancha de la colonia si les queremos arrebatar esa esquina cerca que está cerca de la escuela primaria tampoco entonces hay que cederles el espacio digital ¿no? pensemos en eso no estamos dispuestos a cederles un lugar en nuestra colonia no lo cedamos tampoco en nuestras consolas en nuestras laptops en nuestros teléfonos inteligentes y siempre sigamos estas máximas de prevención no dar datos confidenciales no dar datos personales estamos jugando si están jugando con desconocidos no estar todo el tiempo hablando de del teléfono que usan el número que utilizamos la colonia donde vivimos la ciudad en la que nos movemos la escuela donde estudiamos todas esas máximas que ya conocemos en las redes sociales hay que aplicar la serena en los videojuegos pensando justamente en que no hay que cederle un milímetro más a la delincuencia organizada que chingón mensaje con el que cierras Oscar Valderas tú sabes que te respetamos que te admiramos que incluso si participas en espacios que llegáramos a criticar o que nos critican a nosotros que aquí lo importante es que tú tengas las cámaras que tú tengas los micrófonos que tú tengas la difusión a tu trabajo de investigación periodística tan necesaria en estos momentos de tanto ruido incluso en la relación de medios en esta realidad mediática que nos toca tratar de digerir mi querido Oscar Valderas te mando un abrazo y mi reconocimiento pleno a tu trabajo Oscar un abrazo de vuelta querido Vicente y mi solidaridad absoluta con tu trabajo también muchas gracias muchas gracias Oscar ahí estamos al pendiente Oscar Valderas periodista experto